Bueno, van tirando la pocha arriba, donde está quedándose con el esférico, allí tiraron la pelota larga a Cándido, al medio, y aparece para cortar el torre, y viene para Camacho, mirá que rica que la hizo Camacho, levanta la cabeza, nada por aquí, nada por allá, no la acompaña nadie, la va a perder, la va a perder, y la va a perder, y la ha perdido, y quedó para Fernández, y para el Florencio, campo vertigelaria, el centro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Fernández, paloma, el gol, el bailecito incluido, para festejar en 13 minutos, este primer tiempo, ¡Gol! ¡Ela comenzó! ¡Ela terminó! ¡El Lero Fernández! ¡En 13! ¡Billeta, billeta para los bolsos! ¡Leandro Fernández! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor por ahora Nacional! ¡Dice que gana el golso! ¡Es igual al 1! ¡1, 2, 0! ¡Otra vez, che! ¡Veilina Argentina! ¡Viva! Y venía Leandro Fernández mostrando, tirándose unos metros más a la izquierda, metiendo unos pases bárbaros en diagonal a la derecha, señalaba en el comentario que Nacional llevaba por derecha. Muy bien, la pelota la tomó, jugó el pase de zurda, la cambió muy bien a la derecha, un pase de profundidad. Fue allí, Ocampo dominó, la centró y él mismo vino por izquierda y cerró la jugada con una palomita de cabezazo al gol. Se tiene que unir los que saben con la pelota. Hasta ahora Fernández es el más claro en este partido. El final de la jugada, sí, lo comienza Fernández, pero el inicio de todo es un robo perfecto de Joaquín Trasante en la mitad de la cancha cuando parecía que era contragolpe de Wanders termina en gol de Nacional. Fernández Ocampo, Ocampo, Fernández y gol, parece que esa sociedad le va a dar muy buenos resultados al equipo tricolor. La última potestad. Miren, a ver, pará, acá viene, mírele acá, perdoné. Él va ahí y es penal, está. Sí. Penal, o sea, si usted lo observa una vez sola y ve que toca la mano, 8 por 2 en el equipo de Wanders. Salió con el número 8 Guzmán Pereira, ingresa con el número 2 Juan Aguirre. Bien, Aguirre, Aguirre con el 2 en el equipo de Wanders y en Nacional se va a venir, dijimos 3, ¿no? El número 19, Alfonso Treza. Bien, veremos quién se va en el club nacional de fútbol. Aguirre, allí ajustando el árbitro, el cuarto árbitro, el cartel indicador para levantar el tablero. ¿Quién le va a pegar? El Toro Vergesio, ¿no? Sí, no, 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 hay otro. No hay vuelta, va a ser después del penal. A ver, le va a pegar Vergesio. Bueno, me parece que si entra, se terminó el partido. Le va a pegar el Toro Vergesio. Nacional por el campeonato. Le va a pegar el Toro Gonzalo Vergesio. Vergesio va a dar la orden el árbitro. Dice, no se adelante nadie. A ver, es el campeonato si entra. Va a dar la orden el árbitro. Es campeonato, va Vergesio. ¡Gol! 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 de Nacional el Toro Gonzalo Vergesio en 34 el segundo tiempo se cerró Nacional campeón de la Supercopa Vergesio 2 a 0 primero que nada el penal tuvo bien cobrado, Bumbas Pereira brazo mano que va hacia la pelota y después Vergesio, 6 pasos de carrera le pegó fuerte a la izquierda alto a Derro Barriena fue a su derecha nada que hacer para el golero de Wander gana Nacional 2 a 0, es Copa Supercopa para el Tricolor si hay golazos de penal este es uno le partió el arco Gonzalo Vergesio a Derro Barriena que además es un golero atajador de penales Vergesio le da un sorbo más a la Copa Nacional ya le había dado uno en el primer tiempo ahora le da el segundo y cada vez está más cerca el Tricolor de ser el Supercampeón Uruguayo Rua Barriena la figura del equipo de Wander para Leo Amarilla a ver que le pasó que se enojó va a venir el centro va a caer la pelota en el área va a dar la orden el árbitro Wander va por la última 51 se va a terminar el centro y termina el centro y termina es la última de Wander viene el centro allí aparece para sacar esa pelota acá le va a quedar a Coagliata juega para Leo Pag viene el centro muy pasado la viene a buscar Rivero por este lado intenta un taco le hace la contra si la dejan hacer está el tercero dijo el árbitro señoras y señores no va se terminó el partido nacional campeón de la Supercopa señoras y señores el club nacional de fútbol se acaba de quedar con la Supercopa del fútbol uruguayo con la triple corona a nivel local ganando la tabla anual el torneo 20-20 del fútbol uruguayo ganando el torneo intermedio y ahora ganando la Supercopa con goles la dupla argentina Leandro Fernández a los 13 y Gonzalo Bergesio a los 34 a todos los amigos de Nacional salud de campeón en música maestra las señas y sus glorias ante quien doble de esa de su historia por eso un pueblo te alienta a tu manta siempre triunfal y a la guitarra de España me lo brota el grito nacional vaya votando las otras marcas que tenemos por así de nacional para ir alternando con el campeón Leonardo me parece que no hay dos opiniones el título está en buenas manos por lo demostrado en la noche de hoy nacional de galera y bastones arranca el 20-21 con un título ganando la supercopa el bolso otra vez monarca en el fútbol uruguayo y tal cual en el campeonato intermedio del año pasado Giordano levantó la copa como técnico en lo que fue el clausura terminó Liguera dirigiendo si bien en gran parte estuvo Giordano y ahora comienza este año 20-21 y es Alejandro Capucho que hoy no tuvo la oportunidad de estar a nivel del campo de juego que levanta la copa nacional con técnicos distintos pero la fórmula sigue siendo la misma el ser fuerte en el área contraria y el ser claramente dominante en muchos aspectos de esto del fútbol lo lleva a una concreción más y a una vitrina más la verdad salud pueblo tricolor en un partido que después que marcó el gol nacional daba la impresión de que este tibio wonder cuando llegaba arriba no concretaba no lograba rematar el arco y bueno fue más nacional hasta que llegó la jugada del penal con el segundo gol se terminó el partido claramente el primer color el primer color el primer color Gracias por ver el video.